Pero si fueron rescatados de los secuestradores, ellos aún viven atemorizados, pues aseguran que sus cómplices ahora lo están amenazando de muerte. Vamos a verlo. Fueron rescatados por la policía de desalmados secuestradores, pero la pesadilla aún continúa. Y es que ahora ellos y sus familias siguen siendo amenazados por quienes aún siguen en los brazos de la ley. Fueron seis los delincuentes presentados luego de una eficiente operación donde dos barberos fueron rescatados de oscuros y tétricos cuartos de un inmueble en San Juan de Lurigancho. Pero las familias de las víctimas afirman que en realidad fueron ocho los que debieron estar detenidos. Aquí tienen seis, pero no cuentan y no indican de los dos que capturaron la familia en realidad. Capturaron a dos aquí en La Guayrona, en la moto donde secuestraron. Secuestraron a mi familiar y a ellos los han soltado. Uno era menor de edad y el otro mayor de edad. Sujetos que la familia encontró de casualidad en esta mototaxi roja, que afirman sería la misma moto donde fueron raptados los barberos. Pasando de casualidad, vieron la moto porque, bueno, por ahí habían tenido la placa. Y los pararon y comenzaron, bueno, la misma familia llamó al patrullero que gracias a Dios pasó. Según los familiares, ellos dos quedaron en libertad y ahora viven con el temor de sus amenazas. ¿Qué tipo de amenazas han hecho contra usted? Bueno, las miradas, señas hasta con la mano como indicando de que va a haber disparo. Se sienten amenazados incluso por los familiares de los detenidos. Pedimos garantías para toda nuestra familia y para ellos especialmente. Sienten que motorizados vigilan sus movimientos y ahora hasta tienen miedo de salir de sus casas. Ellos exigen que los detenidos no sean liberados, pues pueden haber represalias. El caso ahora está en manos del de Pinkri de la Guairona.